¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Con el Madrid, y vamos a continuar Estamos en el mercado de invierno, vamos a terminar Ya hoy con él, y bueno El episodio anterior fue espectacular Fue espectacular, ganando la Supercopa Eliminando a los Barça en la Copa del Rey Y ganando partidos en Liga, bueno Ganando un partido en Liga, sí, ganando un partido en Liga Porque al otro lo empatamos con toda la vez Que cada vez, se propuso Tocar los huevos Se propuso tocar los huevos y lo consiguió Lo consiguió con ese empate que tuvimos En casa, hoy vamos a continuar Con esa temporada Y lo primero que tenemos Es un partido contra Girona, en la Copa del Rey A ver, y después al Barça Otra vez, un Barça que ya nos hemos Enfrentado dos veces en este mes Y al que nos vamos a enfrentar por cuarta Vez en la temporada, después del 5-1 Que tuvimos en Liga Y nada pues, cuarta vez contra el Barça En principio, última, a no ser Que nos lo encontremos en la Champions, que ya es lo que faltaba Sería jugar contra el Barça en todas las competiciones Sería jugar seis partidos contra el Barça Esta temporada, lo que sería una maldita barbaridad Y por qué no, molaría Molaría, ¿no? Y reventará el Barça también en la Champions, por qué no Para eso lo vamos a tener que pasar también nosotros En octavos de final No sé si lo veremos hoy Quizá va a ir Vamos contra Girona Vale, en estos, creo que son octavos de final de la Copa del Rey Y oye, pues... Voy a confiar en los suplentes ¿Suplentes? Vais a ganar a Girona Vais a ganar a Girona No hay que dudar Vais a ganar a Girona Vais a ganar a Girona Con gol de rap Vamos a ganar a Girona Me veía afuera, eh Me veía afuerísima Pero no Los suplentes han respondido, tío Bien ¿Qué quiere ahora? ¿Casimiro a la Fiorentina? ¿Casimiro no se va a la Fiorentina? ¿Casimiro se va a ir a alguna parte? Pregunto ¿Por qué no lo parece? ¿Sans Martin al PSG? Hay que decir que por valoración Debería irse Sí, sí Hay que decir que debería irse Así que intentaremos que salga ¿Existe la posibilidad de que cuente con más oportunidades? Mere Pérez Acabas de jugar, hijo mío Deja de pedirme más oportunidades, tío Cada 2x3 este estaval Mere Pérez Que puede que sea titular con la selección española, eh Porque ha habido Ha habido cambios en las valoraciones No vamos a mirar a la selección hoy Seguramente Porque no vamos a llegar hasta marzo Pero os lo comento Que ha habido cambios en las valoraciones De los jugadores de la selección Ha habido bastantes que han bajado de media Y por ahí puede haber Puede haber el relevo de Mere Pérez Todavía creo que no Pero está cerca Está cerca ese relevo Y a poco que Mere Pérez suba 86 De aquí a que acaba la temporada Será titular En la Eurocopa Otro equipo más Que pregunto por Casimiro Otro equipo más Al que le pido 25 millones Otro equipo más Que está dispuesto a pagar esos 25 millones Y Lo más probable es que sea Otro equipo más Que Casimiro rechaza Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más, ¿vale? Yo es que no sé Yo no sé Confío en No confío en nada Es que ya no confío en nada Casimiro no quiere salir Casimiro no quiere salir Y si no quiere salir Pues no va a salir Y ha rechazado ya Pues 4 o 5 equipos Es que ya ha rechazado 4 o 5 equipos Y No tiene pinta de que se vaya a ir La verdad No tiene ninguna pinta De que se vaya a ir Mira Casimiro Que además se ha quedado Ahora hueado Detrás de los menús Lo que faltaba Pues nada Con Casimiro hueado Deciros que Que no se va a ir Que parece que se quiere retirar aquí O que nadie puede pagarle lo que quiere O que no quiere irse a un equipo de De un nivel inferior No sé cuál es el motivo Pero Casimiro parece que se va a quedar No, no, ya se queda fijo ahí Detrás de los menús Ya se queda ahí fijos Bueno ¿Qué deciros del Barça? Pues Es que al Barça Lo hemos destrozado en cada partido De esta temporada Y Y esta no iba a ser menos Cuatro partidas contra el Barça 5-1 en el Berragueu En Liga 8-0 En la final de la Supercopa de España 0-1 en la Copa Que no es un resultado muy abultado Pero lo deja fuera de la Copa Y ahora en Liga Un 0-3 Y lo aleja ya de la segunda posición Empieza a alejar Empezamos nosotros A alejar al Barça De De Atlético de Madrid Un Barça que ahora sí juega Con Fornales En el centro del campo Kimmich De lateral derecho Y Jaume de central Una formación bastante más lógica Que la que ha planteado en la Copa 0-3 Y porque Joao Félix ha fallado en penalti Ha marcado Lucas De Jong Y Kai Haveras De Jong le tiene como ganas al Barça De Jong le tiene muchas ganas al Barça Tío Cada vez que juega mejor al Barça De Jong Más que casi siempre Más que casi siempre Es increíble Jong o Black ¿Qué pasa? Gracias por todos los minutos Bueno es que Has bajado bastante tu nivel Jong Pero Sigues siendo el mejor portero del mundo Entonces no hay debate Si bajas el nivel Pero sigues siendo el mejor Aun bajando el nivel Pues es que no hay debate ¿No? Cuartos y final de la Copa Contra el Atletic Club Bueno antes hay que acabar Antes hay que acabar el mercado A ver que Que se cuenta el mercado de traspasos Traspasos de un nivel Bastante inferior A los que hubo en verano En este mercado de invierno También porque yo anime Bastante mercado de verano Con dos traspasos de 100 millones Hay que decirlo Que a Semiro Que no se va al Lille No, no Ni al Lille Ni a ningún sitio Que a Semiro no se va En fin Sánchez Rivas Olimpídeo de León No me interesa El que se ha ido Es Sánchez Martín Lo que abre un hueco en el once Para Casemiro Es que he visto lo visto Pues para Casemiro Para Casemiro Porque paso de Ponerme a buscar ahora Un jugador Que ocupe ese hueco Y porque Casemiro no se va ahí Casemiro no se va Y si no se va Pues que juegue Si no se va a ir Que juegue tío No voy a tener a Casemiro Apartado del equipo Es una leyenda Que prefiero que se vaya Pues sí Prefiero que se vaya Pero bueno El Barça ha vendido A Mikel Merino Y a Chilwell Sí, el Barça eso Que se siga debilitando Es lo que le conviene En este momento Sin duda Afectado a Mayer No sé qué es Mayer Me suena el nombre Pero vamos Que ha dejado salir a A dos jugadores Que no sé si eran importantes De el Barça Si vendes Y no fichas Te estás debilitando Esto es así, ¿no? Vamos a ver Representante de la Lacho Todos los equipos Han estado dispuestos A pagar 25 millones Porque se miró Y vosotros No vais a ser menos Vamos a ver Que no os lo vendo Por menos de 25 Si todos los equipos Pagan 25 Vosotros vais a pagar 25 Me han hecho perder el tiempo Porque han acabado Pagando 25 En fin Mayer al Barça Lo vemos ahí Traspaso más caro De ese mercado de invierno Creo que la directiva Ha querido dar un golpe de efecto Después de perder Tres veces contra nosotros Este mes Digo yo, ¿eh? Digo yo Así como idea Bartomeu ha querido Dar un golpe de efecto Haciendo un fichaje Para tapar Las tres derrotas Contra nosotros En este mes El City se quiere llevar cedido A Moreira Suárez Es que yo a este jugador No quiero cederlo Es que yo a este jugador Lo tengo en venta Tengo 25 años Y quiero venderlo No quiero cederlo Y si se queda De quinto central Sin jugar Pues se queda De quinto central Sin jugar Oye, me da igual Está ahí por si hay una baja Casemiro no se va a la Lacho No, Casemiro no se ha ido A ninguno de los 6-7 equipos Que han pagado por él O que han querido Ficharlo No, ya esto no voy a negociarlo Porque no se va a ir Pero lo de Casemiro No sé, tío Me parece que coña La verdad Casemiro, tío Vete, ¿no? No sé Eres una leyenda del club, tío Te vas a quedar De estas formas, tío Ya no te queremos aquí Te vas a quedar Contra la voluntad Del propio club, Casemiro No sé A mí no me parece eso Bueno Ahí en nuestro balance No sale nada Pero nosotros Sí hemos hecho operaciones En este mes Lo que va a ser, claro Al hacer las operaciones Antes De entrar a enero Pues no aparecían ahí Pero bueno He vomitado a Alexander Arnold Ha salido Joshua Kimmich Esto era lo primero Ha salido Navas pedido Ha salido Klosterman Ha salido Jota Y ha salido San Martín pedido En el último día Que este sí tendría que haber aparecido ahí No sé por qué lo estaba En fin Acabado el mercado No hay más mercado ya Acabó la novena temporada Y ahí partimos De la Levy Club En cuartos de final De la Copa del Rey Casemiro que sigue bajando Cordero Vélez Que sube Mere Pérez Que se planta En 86 y media Y que va a ser titular En la selección española Pero bueno Eso ya lo veremos A ver Cuartos de final Llega un momento De decidir De tomar decisiones Es decir Titulares Clasificarnos Para las semifinales O de decir Suplentes A ver qué hacéis A ver si obráis el milagro Arriesgar O ganar Y ahí lo he cuestión Porque esto es un partido único Ya después de esto A las semifinales Me daría un poco igual Perder el partido de ida De semifinales Pero esto es partido único Quiero ganar la Copa Tío Es que Suplentes Yo sé que queréis jugar Y todo eso Pero tío Es que es un partido único Es un partido único Pero a las semifinales Quizá jugáis la vuelta Si sentenciamos en la ida No lo sé Los titulares Son los que sentencian ahora Con un doble T Deja ver Choto de Joao Félix Y un gol de Mpapé Es que Los suplentes Era tirar una boleda Al aire Que te puede salir cara O te puede salir una cruz Que Cruz Ya hemos tenido muchos cruces Ya hemos tenido demasiadas cruces En la Copa Tío No me apetecen Más cruces En la Copa Ese partido Es probable Que lo juguemos Antes de enfrentar United Por aquí En parón de selección De marzo Con Alemania y Grecia Y ahora tenemos un partido Contra Sevilla El Sevilla Fútbol Club Está gritando mi hermano ¿Vale? Si os gusta Pues está gritando Que os digo O para ahora mismo Salir Pero no nada más Y decirle Oye cállate O puedo seguir el vídeo Porque parece que ya Pues va a dejar Deja de hacer ruido Gavilar no está en venta Esto de mandarme ofertas Por jugadores que no están en venta A ver Cuando tengo 20 jugadores transferibles Me mandas 6-7 ofertas Ahora que no tengo jugadores transferibles Me están mandando ofertas Por jugadores Que no tengo transferibles Cuando tengo transferibles 20 Y quiero vender 20 Me mandas 6 o 7 Ahora que no quiero vender a nadie Me mandas Las mismas 6 o 7 Pues no tío Hay que llegar a un equilibrio Tengo 20 jugadores en venta Pues sácame por lo menos A 15 de la plantilla Y si ahora no tengo a nadie Pues no me mandes tantas ofertas De hecho Mandame alguna así random Pero no sé Me están llegando bastantes ofertas Y no lo entiendo Si nos metemos al centro de traspaso Vamos a encontrar Un montón de ofertas rechazadas Yo creo que nunca habíamos rechazado Tantas ofertas Pero es que en esa temporada Pues hemos trabajado bien Por lo que sea Ahora mismo tenemos 14 jugadores fedidos 15 Contrando San Martín Y con 15 jugadores en venta Y los 23 que tenemos en plantilla Pues Estamos más que cubiertos Cierto es que hemos abandonado la cantera Pero tened en cuenta Para que un jugador Tened en cuenta una cosa Para que un jugador De la cantera Llegue a ser importante en el equipo ¿Cuántas temporadas tienen que pasar? Estamos en la novena temporada Y no tengo ningún canterano Que vamos a hacer Y el primero que podría entrar Es Dufres Y hablamos ya De la siguiente temporada Hablamos de Dufres Como portero titular La próxima temporada Décima temporada Es decir Necesitan nueve temporadas De desarrollo Entonces No tiene ningún sentido Que yo ahora esté con la cantera Porque los jugadores Que ellos saquen De la cantera No van a llegar a ser importantes En ningún momento Puede llegar a ser suplente Alguno Podemos vender alguno Y sacar dinero Pero Para ser importantes No Y para ser suplente Me lo puedo buscar Por el mercado Que hay mucho de los jugadores Bueno Vanamos a Sevilla 1-2 Con doble teléfono Lo digo porque Hay más en uno Que me ha dicho El tema de la cantera Usa la cantera No sé qué La cantera Usa la cantera En la novena temporada No tiene ningún sentido Y además Estando en un Madrid Que estamos con un presupuesto Que es una locura Que es que no necesitamos El dinero ya Para nada Si fuese otro equipo Que necesitásemos el dinero Que pudiésemos sacar Dinero de la cantera Aprovechando A los jugadores Que vamos sacando Y todo eso O incluso un equipo De menor nivel Donde los canteranos Pudiesen ser importantes Antes Sí Pero es que tenemos El mejor equipo del mundo No vamos a conseguir Sacar canteranos Que sean titulares En una temporada o dos Es que tampoco Nos quedan ya más temporadas Es que tampoco Nos quedan ya más temporadas Y es lo que digo En nueve temporadas No hemos tenido Ni un canterano de titular En años anteriores Sí El año pasado Sí Metimos titulares antes Canteranos titulares antes Pero este año Con los potenciales dinámicos Pues no Pues no No ha sido así Y el primer canterano Que puede ser titular Pues Lo va a ser como pronto En la décima temporada Lo dicho No es lo mismo El Madrid Que por ejemplo El Salford En el modo carrera Regens con el Salford Pues era otra cosa Era otra cosa Porque ahí Era todo Regens Y al final De jugar con ellos Pues Llegaron muy rápido A 90 de media Esos jugadores Llegaron muy rápido A 90 de media En la En la sexta Séptima temporada Ya teníamos jugadores A 90 de media En el modo carrera Regens Pero claro Eran jugadores A los que Habíamos entrenado Todo el tiempo Y Y que eran titulares Todo el tiempo Y con el potencial dinámico Como ganábamos Casi siempre Pues Fueron subiendo Muy rápido Pero no es la misma situación Que hemos tenido Aquí en el Madrid Bueno Villarreal Gran Madrid Semifinales de la Copa Haberts Mbappé Y un doblete de Joao Félix Ganábamos 0-4 Falla un penalti El gran Siras Guamanguituca Y prácticamente Metemos un pie En la final de la Copa La vuelta a la jugada De los suplentes Y bueno Por lo menos tendrán ahí Un partido de Copa Más Calendario Málaga Leganés Manchester Y Viena Atletico de Madrid Y Villarreal Para cerrar El mes de febrero Pues Vamos a hacerlo Tal que así Titulares Creo que voy a jugar Contra Leganés Con los suplentes Y ya Contra United En la Champions Evidentemente Nuestro mejor once Estamos ganando Los partidos Por la mínima El de Villarreal No, pero Pero los últimos partidos De liga Están yendo por la mínima Casi todos A ver si Mbappé 2-1 Ha fallado un penalti El Málaga Si no me equivoco Estamos ahí Estamos ahí Casemiro El peligro de valor Ahora ya los 25 No lo vamos a conseguir Y no tengo que conseguir 20 Pero si Casemiro No se quiere ir No vamos a solucionar nada Y Casemiro No se quiere ir Así que no vamos a solucionar nada No vamos a solucionar Absolutamente Nada Sounders Que bueno Entrenamos aquí un poquito Cerca de 80 Ahora mismo está como suplente ¿Verdad? Sí Es el único Que no tiene 80 de media No debería tardar mucho En llegar Tengo 5 Entrenamientos puestos Leganés 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 Pues Leganés Vamos a jugar contra el Leganés Vamos a jugar contra el Leganés Lo dicho Vamos a jugar con los suplentes Y nada Pues Pues un partido más de liga El Atlético es a 5 puntos Casemiro que Que no se va Y a ganar Supongo Pues acabo el partido Goleamos al Leganés Por 5 goles a 0 Con actuación Estelar de Sacha Mauricio En ese lado delantero Que es el brillante de Benzema Que empezó fallando mucho Y que ahora lo mete Prácticamente todo He empezado la partida Con esta ocasión de Mauricio Desde la frontal Un tiro muy potente Que sacaba la verdad Muy bien El porteo de Leganés No iba muy colocado Pero sí que iba Sí que iba muy muy potente Y lo ha sacado bien Andrés Grandi Teníamos otra ocasión Esta vez con Casemiro Desde la frontal Casemiro Que iba a recibir Y que Y la verdad He querido tirar con el interior Pero ha tirado con la pierna izquierda En vez de con la derecha Y claro Pues ese tiro ha salido Se ve un poco Un poco raro Un poco raro Pero sí No ha pasado muy lejos Aunque ha sido Ojo que no ha pasado tan lejos Del palo Y vamos a marcar el primer gol Y va a ser Mauricio En esta combinación Muy rápida Arriba en Saldi Que iba a poner el pase Y Mauricio Con pierna izquierda de primeras Que iba a marcar El primer gol Mauricio de nuevo Que iba a aparecer Después este pase Cordero Vélez Para amagar Y hacerle un caño al portero Con ese toquecito final Vamos a ver ese toquecito final Desde cerca Porque ese toquecito final Es muy bueno Y es el que marca finalmente Ahí está ese toquecito final Que acaba significando El segundo gol Así nos llevamos al descanso Y comenzamos la segunda parte Con una parada de André Grandi De nuevo Mauricio que agaraba Se iba del defensor Y un tiro muy potente de nuevo Con poca colocación Le falta Le falta un poco de colocación A Mauricio Hay que decirlo De nuevo un tiro potentísimo Veis Pero iba muy Muy centrado Fácil de parar Aquí va a marcar Casemiro Su gol En este córner Iba a rematar Pues había rematado Sánchez Rivas Paraba André Grandi Y el rebote Lo cazaba Casemiro Para hacer el tercer gol del partido Uno de los pocos córneres Que he rematado Porque los córneres Ya sabéis que son muy difíciles De rematar este año Y bueno Eso lo conseguíamos rematar Y acababa en gol No directo Pero sí acababa en gol Suárez Corriendo a la banda Llegando al línea de fondo Poniendo el paso atrás Y quién si no Mauricio otra vez Que apareciera para volver a marcar Cuatro goles ha hecho en este partido Otro goles es más ¿De quién? Pues de Mauricio ¿De quién iba a ser? Mauricio Que conseguía de nuevo Zafarse del defensor Y otra vez Tiro muy potente Pero con poca colocación Esa vez Poco colocación De irse fuera De irse fuera el tiro Mauricio que tiene Una potencia de tiro muy muy buena No tanto percusión Córdero Vélez Aquí que se le va a dejar a Casemiro Que entraba solo Y que tiraba también muy potente También poco colocado Otro Casemiro Muy potente Pero Poco técnico Para colocar el balón Donde el portero No pueda alcanzar Y el partido Acababa con esta jugada Con Mauricio Dejando pasar el balón Un amago Dos amagos Se encara el portero Y Mauricio Que marcaba El quinto y último gol Del partido De Mauricio Es un espectáculo De jugador Abarcado cuatro goles Y es el alma De este once Suplente Sin duda Sin duda Sin duda El mejor jugador de lejos No se puede decir Que hayamos pasado Por encima del Leganés ¿Recordáis el partido Contra el Barça Que tiré ocho tiros Y os dije que había Pasado por encima Él se ha tirado más tiros Y no considero Que hayamos pasado Por encima del Leganés No considero Que hayamos pasado Por encima del Leganés Hemos marcado cinco Hemos ganado cinco Hemos ganado cinco cero Lo sé Pero no considero Que hayamos pasado Por encima del Leganés Hemos ganado un partido Por las individualidades De Mauricio Hemos ganado el partido Cinco cero Por las individualidades De Mauricio Porque es un jugador Diferencial Os lo digo así Porque es que lo siento así No hemos pasado Por encima del Leganés Ni mucho menos El equipo suplente Queda muy lejos Desde el equipo puntual Queda lejísimo Es que el equipo titular Vuela, tío Es que vuela, tío Es que juegas Con los titulares, tío Y es que vuelas Es que cuando veis resultados Tan abultados en finales Es porque juego Con los titulares Y es que los titulares Vuelan Es que vuelan Es que este equipo Que oye Que no es malo el equipo, eh El jugador del 85 86 de media Eh, 84 Es un equipo bueno Pero es que este vuela Es que este 11 vuela, tío Es que vuela en los jugadores, tío Es una locura Todo este 11 es una locura Por eso, eh Podéis ver a lo mejor Goleadas más abultadas En finales Que en partidos normales Como este del Leganés O como el del Málaga O lo que sea, ¿no? Eh, es por eso Es por eso Yo quería comentarlo Habrá gente que sigue diciendo tonterías Pero bueno Yo quería comentarlo Casemiro Que no se va a Lenza Eh, Casemiro no se va a ir a ningún lado Casemiro Pues hay que dar por hecho Que Casemiro no se va a ir Casemiro se va a quedar Y ya está Hay que convivir con ello Hay que convivir con Casemiro Pues se quiere retirar aquí Y se va a retirar aquí Se va a retirar aquí Porque quiere retirarse aquí Y yo puedo hacer lo contrario No sé que recienda contrato Cosa que no voy a hacer Otra opción no sé Es que no sé Igual si le pagan la cláusula Si se va Igual la clave es bajarle a la cláusula Que algún equipo va a ir a la cláusula Y Y todos contentos Lo de Casemiro parecía Que iba a ser una buena operación Porque le voy a vender Por los 25 millones que llegó Ya no lo voy a vender Por los 25 millones Estoy intentando colocarlo por 20 Por 20 parece que Todavía hay equipos Que pueden pagar 20 Pero Esto va a seguir bajando Y Y va a acabar con Casemiro Retirándose Y dejando 0 de euros Apuntaoslo Porque Creo que es lo que va a pasar A ver Para cerrar el episodio de hoy Primero me voy a colocar abajo Y segundo Vamos a ver este partido De ida De octavos El final de la Champions Contra el Manchester United ¿Qué deciros? Pues United ha pasado en un grupo difícil Con Paris Saint Germain Y Juventus Creo que ha sido la Juventus Que la ha quedado fuera Y Y vamos a ver el Manchester United Vamos a ver Pero yo creo que también Vamos a ganar el partido Con el Trafford United-Real Madrid Ganamos Y goleamos Vengo el Trafford 0-3 Matáis el Ligue Que hay Havertz Y Matáis el Ligue Matáis el Ligue Que ha hecho doblete Increíble El jugador Neerlandés Que marca Dos goles En estos octavos de final Y que prácticamente Se nos mete en la siguiente ronda Vemos a un Manchester United Con Ceballos Dani Olmo David De Gea Mucho español por ahí Miquel Ollanzabal Mucho español Tío United Mucho español Bueno Pues No Pues United Que está con un pie fuera Prácticamente dos Y nosotros Que una temporada más Parece que vamos a llegar A cuartos de final Como mínimo Que en la Liga Cuando vamos a competir Hasta el final seguro Y ahora mismo Tenemos cinco puntos de ventaja Y en la Copa Pues Queda el trámite Del partido de vuelta De semifinales Ojo el siguiente episodio Como empieza Ojo el siguiente episodio Como empieza Atlético de Madrid Un partido que puede sentenciar La Liga si ganamos La semifinal de Copa Que nos puede meter En la final de Copa Evidentemente Y Y para empezar Pues empieza fuerte Después por aquí ya Tendremos los octavos De final contra United De partido de vuelta Bueno pues nada Pues vamos a ir Dejando el episodio por aquí Yo espero que os haya gustado Como siempre Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y nos vamos acercando Al final de esta temporada Yo creo que le quedan Un par de episodios Un par de episodios A esta temporada Sumadle un episodio más De Sumadle un episodio más Espérate De la Eurocopa de 2028 Para la selección española Y a partir de ahí Todos serán en directos Y os comento Este episodio es el 104 Tampoco hay tiempo Para mucho más Dos episodios El de la Eurocopa Y tiene pinta De que va a haber El día 28 de septiembre Yo lanzo esta fecha Yo estoy ahora mismo A 26 de agosto Pero os lanzo la fecha Del 28 de septiembre Como posible día Del final del modo carrera De Madrid Yo os lanzo esa fecha Vosotros os lo apuntáis Si queréis Os lo apuntáis si queréis Yo os dejo el vídeo aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si os seguimos Estamos aquí Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!